Os presentamos una aplicación se llama 8Fit, 8Fit, que es una aplicación que nos va a servir para realizar rutinas deportivas para estar mejor de salud y sobre todo para recuperar un estado físico más adecuado tal vez para lo que todos entendemos como operación bikini, para poder estar bien de cara al verano mucha gente estará preocupada y una aplicación muy útil tanto en el iPhone como en el iPad como os mostramos es esta. Aquí simplemente vais a tener que ir rellenando vuestros datos, si sois hombre, mujer, cuanto medís, cuanto pesáis, los años que tenéis, etc. para que más o menos la aplicación vaya tomando referencia vuestra y os prepare básicamente lo que va a hacer un plan de entrenamiento personal, aquí incluso nos pedirá lo que es el índice de masa corporal más o menos estimado que tenemos. Como decimos, todos los datos son muy importantes, que los vayamos rellenando para que la aplicación tenga exactamente lo que necesita de nosotros. Nos pedirá un registro, podemos hacerlo simplemente con Facebook, pero podemos registrarnos con un correo electrónico, no hay ningún problema. Esto además es importante porque no solo tenemos la opción gratuita de 8Fit como veremos, sino que incluso podemos comprar y actualizar la aplicación en planes de entrenamiento más personalizados y más completos. Es una opción perfectamente útil, pero nosotros os presentamos esta aplicación de momento de forma gratuita. Todo es, por supuesto, en relación al grado de exigencia, en este caso física, que nosotros tengamos y que queramos alcanzar. Aquí como veis tenemos una predicción del progreso, lo que estamos y lo que vamos a poder conseguir si seguimos diferentes planes de entrenamiento que nos van a proponer. En función de los planes y de nuestro tiempo y también de la forma que podemos realizarlos, tenemos que escoger uno y la aplicación se encargará del resto para mostrarnos todas las tablas de entrenamiento. Aquí vemos cómo conseguirlo. La aplicación nos va a ir guiando con entrenamientos, con también dieta, con alimentación, etc. Y también cuando vamos a empezar a realizar, si lo hacemos a primera hora de la mañana, si lo hacemos a última hora de la tarde, etc. Comenzamos un programa de entrenamiento y lo tenemos siempre, como decimos, a medida con 8Fit. Tenemos todo el esquema, nosotros hemos escogido el modo principiante para comenzar, aunque tenemos niveles medio y experto, nivel avanzado. Aquí tenemos las diferentes rutinas, los diferentes intervalos que tenemos que seguir y además algo muy importante, muy interesante en esta aplicación es que también vamos a ver diferentes vídeos explicativos para saber exactamente cómo tenemos que hacerlo correctamente. Esto nos va a ayudar, primero de todo, para saber que con este ejercicio vamos a completar y alcanzar el objetivo y también para evitar lesiones que podamos realizar al hacer un ejercicio mal. Aquí podemos ver exactamente cómo se tiene que hacer cada uno de ellos. Aquí veremos cómo se va descargando el vídeo y cómo una vez que lo tengamos podemos visualizarlo. Tenemos un buscador, tenemos un reporte, tenemos diferentes estadísticas que podemos seguir, incluso podiendo compartir en nuestras redes sociales. Aquí tenemos todo lo que es la gamificación y también, por supuesto, una motivación extra para poder completar todos nuestros planes de entrenamiento. Incluido también lo que comentábamos, el tema de la nutrición, muy importante siempre en un plan de entrenamiento. Comer bien y además sano. Como decimos, tenemos diferentes planes de entrenamiento aunque podemos usarlo gratuitos, sobre todo para probar la aplicación y ver si nos convence. Gracias. 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 Gracias.